Música Yo oí el cantar del negro, allá a lo lejo y en el tatanal Yo oí el cantar del negro, allá a lo lejo y en el tatanal Con tambores y gaitas, con tambores y gaitas que ya comienzan a sonar Lamento negro, van bailando, lamento negro, van bailando Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.